Música Ok, ¿quiénes son ellos? A ver, ¿quién es el reso? Darte el corazón No, si quieres que estuve en el reso No, no es apelar Un fenómeno interesante De esta llamada generación La generación silenciosa Va a ser una generación Que va a estar enfocada En el gran cine de oro Los modelos icónicos Son los actores y actrices Que también son Un artista mucho más integral Cantan, bailan, actúan Hacen de todo Entonces, eso va a moverse mucho Y es bien común en esta época La generación silenciosa Es una generación que va a vivir La gran depresión La recesión de los Estados Unidos A nivel mundial se extiende Y va entre la generación silenciosa Una generación conservadora Vamos a ver, otra vez Otro examen Esa es una generación silenciosa Elvis Presley Ok Ok Elvis Presley ¿Y cómo se llamó esa canción? El rock de la cárcel ¿Cómo se llamó esa canción? El rock de la cárcel Ok ¿Quién es este otro señor? Francis Netra ¡Francí Netra! ¡Francí Netra! ¡Francí Netra, amor! En el video Yo todavía no entiendo Deberían escuchar Scooby-Doo Pero para esa generación Esto era una cosa del demonio Decía que las caderas del bispecín De verdad Parecían caderas movidas por el demonio Que incitaban a la perversión ¿Quiénes decían eso? Los papás Exacto Pero la generación anterior Decía eso ¿Cómo se llamaba la generación anterior? La generación anterior Exacto ¿Por qué decían eso? ¿Cuál era el esquema de ellos? Rígido Exacto Rígido, tradicional Valores muy rígidos Entonces tenemos Generación silenciosa Generación baby boomers Pero empezamos a separar ahora Generación X Y generación X1 y X2 X1 va a ser Esa generación Que está más cercana A los inicios De la generación X Veamos un ejemplo Esa película Tengo que ver Para mayores de 21 años Porque miren Cómo está mi Hasta los calzones Elegir O sea Al final Esa era pornografía Lo que más queda O sea Ya era una película Muy gruesa Para nosotros A ver Los que se sientan Identificados con eso Son generación X1 Ok Para que tengan una idea El pelo en pecho Va a ser una característica Muy propia De la masculinidad De esas generaciones Ok ¿Cómo se llama esa película? Fiebre de sábado Por la noche ¿Cómo se llama? ¿Qué? Solo me permita Ok Perdón Con la generación X Vimos ahorita El inicio De la generación X Pero hay una segunda parte De la generación X Que serían Los que están En esta cinturidad Los que están No. Hay nuevo kit en el blog. Hay nuevos kits en el blog. Ok. Esta es la generación X2. Podríamos decirle que generación X2. Es muy bueno. que hubiera estado por la noche y lo vi es hasta New Kids on the Block ok esto por ahí podría ser un Y1 es decir, los primeros de la generación Y ¿qué serían? ahí están en Sim a ver, ¿cómo se llama? Backstreet Boys un detalle interesante entonces, algo que hay que recordar es que la generación está entre las fechas en que nacen, pero realmente uno asume su generación hasta que entra en la adolescencia y juventud, ahí es cuando yo puedo decir yo soy de esta generación porque es cuando yo tengo conciencia y asumo para construir algo interesante que se construye en la adolescencia ¿qué sería? la personalidad mi personalidad o sea, menos en esta idea rebelde rebelde por esta razón es que no puedo escuchar si soy mil años porque ya nos empezamos en esto muy fresas muy fresas ok y algo que también quiero que vean es que habría una generación millerial 2 es decir digamos, la generación Y2, perdón y habría en este sentido de la generación ya les voy a hablar muy rápidamente porque eso lo dejo por aparte solo quiero que sepan que es la generación que sigue para que vean encontrando marcos hacen esto a ver si alguien sabe ¿cómo se llaman ellos? 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 ¿cómo se llaman ellos?